¿Qué es la conferencia inaugural? Deberíais saberlo. Es una fundación sin ánimo de lucro que tiene como principal objetivo impulsar un buen uso del español en los medios de comunicación. Entonces, nació en 2005 fruto de un acuerdo entre la Agencia EFE, el Banco BBVA y trabaja asesorada por la Real Academia Española. Hace recomendaciones diarias y responde a las consultas que recibe sobre todos aquellos que utilizan el idioma y las dudas que esto genera. El equipo de Fundeu está formado por periodistas, por lingüistas, por lexicógrafos, por correctores, por traductores. Entonces, editan libros especializados y tienen a vuestra disposición una web que siempre está disponible para que se consulte y para hacer un buen uso de nuestra lengua, que es la base fundamental de la comunicación, para empezar. Como curiosidad, yo personal aquí no me gusta, pero bueno, me permito añadiros que Joaquín Müller resulta ser mi primer jefe, porque fue redactor jefe mío en la Agencia EFE cuando yo realicé las primeras prácticas después de acabar la carrera de periodismo. Así que para mí es un honor estar aquí hoy con él y sobre todo le doy muchas gracias por la generosidad de haber aceptado la invitación. Os dejo con él, estoy completamente segura que va a ser un placer escucharle. Gracias. Buenos días, como no podía ser de otra manera, lo primero quiero agradecer a la universidad y especialmente a Pilar por esta invitación. Me gusta mucho estar en una universidad, en un campus que se llama María Zambrano. En el tren le comentaba a Marta que, siendo periodista todavía en ejercicio, tuve la suerte de entrevistar a esa filósofa maravillosa recién llegada a España del exilio y fue para mí una de las entrevistas, aunque luego me dediqué a cosas más aparentes, más políticas y que tenían casi más eco, de las más bonitas, con otra que tuve con otra gran mujer que se llamaba Dolores Ibarruri, la apasionaria, y que para vosotros, de luego, forma parte de la historia pasada, para nosotros de la historia presente, porque vivimos la historia con ellas. Así que es una doble satisfacción que se dice estar aquí. Yo creo que os deberíais de preguntar que qué hago yo aquí, porque realmente, en principio, soy una persona que tengo una trayectoria como periodista y no sé qué puedo aportar, en principio. Y luego también, bueno, pues estoy en una fundación que se dedica a la lengua. Y ahí os digo que se aproxima un poco más la razón de que yo haya sido invitado a este seminario. La fundación donde yo trabajo tiene muchas misiones, pero hay una que es la más interesante para mi gusto y es su capacidad de estar observando la lengua, ver cómo la lengua evoluciona, cómo está cambiando y cómo se están registrando los cambios que la propia sociedad tiene en la lengua y en los medios de comunicación. Ese trabajo nos permite a mí, me permite a mí y permite a la gente que trabaja conmigo ver precisamente esa evolución del idioma, la precisión y la ambigüedad de las palabras, su función clarificadora, pero también su función ocultadora de la realidad. En resumen, es un ejercicio de observación y de análisis que, os aseguro, da muchísima información sobre tendencias, usos, verdades, falseamientos. Es decir, es una buena fuente de conocimiento de lo que está pasando y hacia dónde va el mundo. En ese ejercicio de observación lingüística que ya forma parte de una manía ya profesional, veo que en la convocatoria de este seminario se ha recurrido a una figura retórica que se llama Calambur y se dice ahí, consuma conciencia. Tiene un juego de palabras. Ese juego de palabras, y os contaré una anécdota que debíais de saber porque es histórica, fue utilizada por primera vez por Quevedo cuando quiso llamar a la reina Margarita de Austria Coja y le dijo, señora, entre el clavel blanco y la rosa roja, su majestad es Coja. Bueno, pues está muy bien. Las palabras sirven para mucho y tienen juegos y ese es el gran valor de la palabra. Bueno, pues gracias por tanto a la organización y a todos vosotros, sobre todo por llenar este aula. La verdad y la mentira en nuestra sociedad. La posverdad somos nosotros. Es lo que pone título al tema sobre lo que yo quiero reflexionar hoy aquí. Más que una conferencia, pretendo que sea esto una reflexión que luego ayude a envolver un poco todo lo que es la jornada. Y quiero empezar con un verbo. El verbo es el verbo vender. En torno a este verbo, yo creo que gira todo. En periodismo, en publicidad, en todos los órdenes de la vida, hay que vender algo. Te tienes que vender. Vas a vender una idea. O sea, el mundo funciona vendiendo y no hay éxito si no hay una buena venta. No hay ideología que no recurra a las palabras, a los giros, a las estructuras lingüísticas que les permitan su mejor venta. No hay partido político que no venda propuestas o soluciones para alcanzar el gobierno. Tampoco hay religión que no venda la felicidad eterna. Persona que no venda lo mejor de sí para atraer y para enamorar. La vida es vender. La vida es venderte. Siempre se ha vendido. Y siempre se ha recurrido a diferentes estrategias para lograr la venta. Y todos, además, hemos aceptado que para vender hay que reforzar lo bueno y obviar lo malo. Está en nuestro ADN. Está en la naturaleza del hombre. Pero está en la naturaleza de los animales. Que, como bien sabemos, despliegan las plumas, despiden olores, muestran nuestro mejor lado y escondemos aquello que nos afea para lograr, precisamente, atraer, para vendernos, para mostrar lo mejor de nosotros. Si la vida, como digo, entonces, es vender, venderse, potenciar el lado bueno, el mejor, ocultar lo malo o lo peor, y siempre se ha recurrido a ello, ¿a qué viene ahora hablar de posverdad y de noticias falsas? ¿No hemos recurrido siempre a la mentira, a las medias verdades, a la ocultación? ¿O es que el concepto de posverdad es nuevo y distinto de la mentira? Es distinto de lo que ha ocurrido hasta ahora. El término posverdad encontró alojamiento en el diccionario de la lengua española a finales del 2017, con el sentido de, y abro comillas, una distorsión deliberada de una realidad que manipula creencias y emociones con el fin de influir en la opinión pública y en actitudes sociales, cierro comillas. Pero yo siempre sostengo lo mismo, que en esta definición queda fuera dos cosas que para mí son fundamentales del fenómeno de la posverdad. Uno, el aspecto tecnológico, que ha eliminado, a diferencia de la época, fronteras y distancias, y que otorga, sobre todo, al individuo, a la persona y a las organizaciones, una capacidad de influencia antes nunca vista. Y segundo, la existencia de una sociedad dispuesta a dejarse influir, a sabiendas de que le están falseando la realidad. Cuando a finales del 16 de 2016 el diccionario Oxford elige postruz como palabra del año, su alternativa en español, posverdad, se incorporó sin problemas y con gran fuerza a nuestra lengua para ponerle nombre a un fenómeno que ya estaba en boca de todos. La lengua suele ser muy precisa, y en este caso el prefijo post no encierra su sentido habitual de posterioridad, como sería el caso de una posguerra, sino que da el sentido de la superación del concepto designado, es decir, en este caso de la verdad, que pasa a considerarse irrelevante o carente de importancia. Hay un ejemplo más claro. Cuando hablamos de posindustrial, de la era posindustrial, no estamos diciendo que la industria ha desaparecido. No, estamos diciendo que la industria ha sido relegada o ha perdido fuerza frente a otra fuente de riqueza o de relevancia como es la industria tecnológica. La tecnología ha desplazado, digamos, en ese punto a la industria. Y es aquí donde uno debería comenzar a preguntarse qué es lo que ha desplazado a la verdad, qué es lo que le ha hecho ser menos importante. Y sobre todo, conviene saber si algún día la verdad fue más relevante de lo que hoy lo es. Los expertos achacan este desplazamiento de la verdad a la fuerza que han tomado en nuestro mundo las emociones frente a la objetividad de los hechos. Pero lo interesante es saber cómo hemos llegado a esta situación, qué ha ido ocurriendo para que la verdad pierda su valor, o mejor dicho, se sacrifique frente a otros valores, como es el de lograr a toda costa el objetivo marcado, es decir, el éxito, es decir, la venta. También conviene señalar que la posverdad parece pertenecer a un mundo cercano, pero no es la mentira. La mentira, lo explica un filósofo americano que se llama David Livingstone Smith, dice que es una habilidad que crece en lo más profundo de uno mismo. Es un factor evolutivo del hombre, que siempre ha estado entre nosotros. La posverdad, sin embargo, no es tanto una presentación falseada de una manera simplista de los hechos, como un aprovechamiento descarnado, despiadado de la tecnología y, sobre todo, de la actitud acrítica que tiene el sujeto receptor del mensaje, al que no le importa que le distorsionen la realidad, porque ya hace tiempo que no espera la verdad del sujeto emisor, ya que sea este el político, el empresario, el medio de comunicación o el publicitario. El sujeto receptor es un descreído que se ha rendido ante la manipulación de la verdad. Sabe que le mienten. Esta es una característica de esta época, pero puede que lo haya sido también en otras. En otros momentos de la historia, de la humanidad, sin tener que irnos muy lejos, pero, en fin, parecerá que sí, pero a la Edad Media, el hombre también aceptaba sin cuestionarse nada los cuentos y los milagros, las historias que el poder civil y el poder religioso les hacía llegar, para que, aceptando su destino, no se rebelaran y pusieran el foco en el más allá eterno que les compensaría de tanta penuria en la vida. Siempre se ha engañado, siempre se ha intentado desde el poder engañar a la sociedad, sujetar a la sociedad, que la sociedad reaccione y vaya por el camino donde el poder quiere. Vuelve a estar también casi en el ADN del hombre. Lo que sí es una característica de este mundo en el que vivimos es la transmisión de esa información y de esa desinformación de una manera tan vertiginosa y abrumadora. Una información que apela directamente y sin cortapisas a las filias y a las fobias del destinatario del mensaje, al que los datos le llegan a aburrir, las estadísticas le confunden y hasta agradece una visión simple de la realidad que convierta la verdad de los hechos en una manipulada verdad de las pasiones. Por eso, en la presa escrita y en la digital, en las redes sociales, hay un torrente de mentiras, propaganda e inexactitudes que se mezcla y confunde con los hechos. Nunca antes ha sido tan fácil engañar a sociedades enteras. Eso sí que es nuevo. Es una situación, perdón, como indica un periodista mexicano que se llama Esteban Illades que ha escrito un libro sobre Donald Trump, en el que la censura, dice, y el espionaje se han sumado a la sobreinformación y a las fake news y todo en medio de un escenario que parece sacado de una distopía orwelliana donde la ética periodística, la confirmación y el rigor y hacen casi como reliquias olvidadas. El fenómeno tiene importantes consecuencias en lo que es la definición del mundo y si no veas en medida, gracias a la difusión de noticias falsas, ha tenido su papel importante, Donald Trump ha ocupado la presidencia de los Estados Unidos. Y gracias a un llamamiento despiadado e irresponsable a las emociones, el Brexit ganó en Gran Bretaña. Es sorprendente ver como ciudadanos que han crecido en las llamadas sociedades desarrolladas creen en datos imposibles y niegan evidencias irrefutables. La posverdad tiene, por tanto, una base en la disponibilidad del individuo a aceptar el engaño. Hoy, quizás, porque la realidad es tan compleja que nos cuesta entenderla. Y somos más proclives a dejarnos convencer, pero también tiene otra base en la tecnología que permite llevar ese engaño a cualquiera directamente, sin aparentes intermediarios, hasta el salón de tu casa, por no decir hasta el cuarto de baño, porque apostaría que todos los que están aquí van con el móvil al cuarto de baño. El periodismo, como he dicho antes, o como decía mejor Esteban Illades, ha renunciado, dice, a la confirmación y al rigor, pero, sin embargo, ha empezado a reaccionar y a comprender que la cuestión es tan seria que pone incluso y compromete a las sociedades democráticas más avanzadas, a sus propios sistemas de funcionamiento. A nadie se le oculta, o nadie se le debería ocultar, que en estos momentos, en Europa, está una situación muy de riesgo, sencillamente porque hay dos potencias que se llaman Rusia y Estados Unidos a las que no les interesa una Europa fuerte. Por tanto, ya es más que una sospecha las intenciones de tergiversar y de enviar imágenes y de potenciar a determinadas organizaciones políticas para generar la inestabilidad en Europa. Es decir, la situación empieza a preocupar y realmente el mundo periodístico se lo empieza a tomar muy en serio. Por eso, hasta hace muy poco, no existían en las redacciones unidades llamadas en inglés fact-checking o de verificación de hechos o datos para comprobar si los hechos y los datos que se dan en los discursos fundamentalmente políticos son ciertos. Para ver las falsedades lanzadas por los políticos que saben que, por muy evidentes que éstas sean, calan en ese ciudadano al que le dan lo que quiere oír. También, y de la misma manera, y gracias a las redes sociales, se está produciendo un fenómeno ligado a la posverdad sobre el cual ideas muy extremas que se repiten y se expanden de manera intencionada terminan resultando moderadas. Hace unos días, la periodista y socia fundadora de Yorokubu, Marabad, una revista que os recomiendo la tengáis entre vuestros documentos de lectura, publicaba un trabajo sobre este asunto en el que contaba que a mediados de los años 90 Joe Overton, que era entonces un vicepresidente de un cintanca americano, sostenía que el conjunto de ideas que una sociedad tolera en cada momento marcan lo que se llama su ventana del discurso. Todo esto que está aquí es todo lo que nosotros aguantamos oír. La opinión pública solo admite los mensajes que tienen cabida dentro de esa franja de pensamiento. Todo lo que sale de ahí o es radical, malo, o es ridículo, peor aún, o es impensable, lo peor. Pero ¿qué ocurre? Que esa ventana de opinión por donde se interpreta el mundo no es fija. El marco, digamos, se va moviendo. Y así, por ejemplo, a principios de este siglo, se desplazaba hacia posiciones que llamaremos progresistas. El matrimonio de personas del mismo género, la diversidad, el rechazo al maltrato animal. Pero de pronto, y no es de pronto, pero es una realidad, en el 2018 se produce una sacudida y alentados muy posiblemente por los exabruptos que han funcionado también de algunos políticos como Trump. En España, otros políticos y en el resto del mundo también, a partir de nuestras fronteras, van empujando ese marco del discurso hacia otro lado para tratar de normalizar mensajes de una derecha más extrema. ¿Cómo se consigue arrastrar a la opinión pública? Lanzando ideas impensables, eso para empezar, que le obliguen a pensar en algo que no se les pasaba por la cabeza. Y que repetidas y escuchadas varias veces por impensables o incluso ridículas que parecieran, terminan mostrándose poco a poco moderadas, desplazando así la ventana del discurso a una posición que inicialmente era extrema. Todo esto ocurre en un mundo en el que todo se impregna de una manera más radical, más fuerte, más evidente, más rápida. Se empapan las redes y las ideas impensables fluyen, ya sea por la aceptación de unos o por la mofa de otros. Se advierte, no os riáis tanto, no potenciéis con vuestras risas y vuestra mofa las ideas extremas, porque alimentarán todavía más a su difusión, ¿no? Hoy los usuarios de las redes no son en gran medida conscientes de lo que están siendo utilizados por la difusión de los intereses de unos pocos. Y así, de manera involuntaria, participan en las tácticas que arrastran a la opinión pública de unas ideas a otras. Por lo tanto, está claro que hemos llegado a una era, la de la posverdad, simplemente porque la tecnología ha permitido la difusión masiva y constante de informaciones mezcladas con desinformaciones, sin olvidar la posición, como he dicho antes, permisiva y colaboradora, ya sea de forma consciente o no consciente del sujeto receptor. Al parecer, fue un cineasta americano que se llamaba Tim Tesich quien utilizó por primera vez el término posverdad en un artículo publicado en 1992 en la revista The Nation en el que hablaba de la primera guerra del Golfo y en él decía, y abro comillas, nosotros como pueblo libre hemos decidido libremente que queremos vivir en un espacio del mundo de la posverdad, es decir, un mundo en el que la verdad no es ni importante ni relevante. Tesich habla del desplazamiento de la verdad como fruto de una elección libre de un pueblo libre cuando personalmente a mí me parece que es más la claudicación de una ciudadanía, una renuncia resignada al engaño, un acto de sumisión consciente y una rendición ante el poder de las grandes corporaciones. Este sentimiento de claudicación, de imposibilidad, de controlar semejante torrente de falsedades y de sumisión planea nuestras sociedades. ¿Cómo hemos podido llegar hasta aquí? Es este el fenómeno nuevo y vuelvo. Y es aquí donde yo quiero ligar todo lo dicho en este momento con el propósito de esta jornada, que es el de abrir un debate sobre la importancia que la publicidad tiene en la construcción de los imaginarios y los discursos sociales. Sobre el papel que la publicidad en su consustancial, en su natural obligación de instrumento que ayuda a vender ese verbo con el que iniciaba la intervención, viene jugando con la posverdad desde hace décadas. Ese es un papel en el que la publicidad ya ha apelado hace ya tiempo a las emociones por encima de las realidades. En algunos diccionarios se recoge desde principios del siglo pasado la acepción de publicidad como difusión o divulgación de información, ideas u opiniones de carácter político, religioso, comercial, etcétera, con la intención de que alguien actúe de una determinada manera, piense según unas ideas o adquiera un determinado producto. Aunque no me atrevería a responsabilizar a la publicidad el desapego de la sociedad hacia la verdad, sí creo que ha sido y es un agente fundamental que ha forjado una sociedad a la nuestra con un modelo de moral derivado de la consecución del éxito y de la felicidad a través del consumo, relegando otros valores como de la verdad, por ejemplo, a un segundo plano sino algo mucho peor, relegándolo a la intrascendencia. No es todo cierto lo que cuentan, pero compra ese producto porque te hará sentir mejor. Como he dicho al comenzar, todo este mundo tiene un avís comercial que ha convertido en armas muy válidas las argucias que la publicidad y la mercadotecnia han ido desarrollando a lo largo de las últimas décadas. El recurso del miedo, por ejemplo, como argumento que cala con fuerza en las personas para venderle un seguro o un sistema de seguridad privada. Al principio, la publicidad se limitaba a una numeración más o menos adornada de las cualidades del producto, pero enseguida comprendió que había que desarrollar otras técnicas para animar al consumo que consistieran en ligarlo con sentimientos y emociones y se llenaron los mensajes publicitarios de referencias a otros mundos lejanos de glamour, placer, sexo, dinero, lujo, estatus, éxito. Emblemática en este sentido fue la decisión que tomó Steve Jobs en 1997 con una campaña Apple que se llamaba Think Different. Es la primera vez que Jobs renuncia a explicar los pormenores técnicos de sus productos, no le interesa y empieza a acudir a otras cuestiones que se presumen muy valoradas para vender sus productos. O mucho antes, antes no habíais nacido, en 1988, parece mentira que no habíais nacido entonces, en Chile había un señor que se llamaba Pinochet y hubo una campaña final para que, de un referéndum para que Pinochet se fuera. Era, por tanto, una campaña fundamental. La izquierda sucumbió ante un publicista, hijo del exilio y del Partido Comunista, que no les permitió referirse al pasado y al dolor que había causado Pinochet. No, les dijo tenéis que presentar un nuevo mundo alegre, maravilloso, gente guapa, caballos cabalgando, todo el mundo merendando, porque tiene que ser algo positivo. La izquierda se escandalizó, pero renunció a su verdad para conseguir, para lograr echar a Pinochet. Ahí se abre ya en sí mismo un debate, ¿no? Es una prueba de que enseguida los políticos, las campañas, digamos, políticas, lo que cambia un poco una sociedad, un sistema, se empezó a relegar al político como artífice de la campaña para dejar paso al publicista o al mercado técnico. ¿Por qué? Porque la sociedad huye de los problemas y el dolor y el publicista lo sabe. La gente quiere la Coca-Cola del mundo feliz y hippie natural que inventa Don Draper en esa serie que deberíais verla y si no tendríais que ponerla en una asignatura obligatoria que se llama Mad Men, ¿no? El final es ese, al final es el mundo de la Coca-Cola, es el mundo feliz. No importa todo el proceso que haya llevado este hombre tremendo, la terrible catarsis personal del mundo de la publicidad porque al final vuelve a necesitar a contar que el mundo es alegre y que la Coca-Cola es un mundo maravilloso y acopla su discurso a una sociedad que quiere vivir un mundo pastoril y feliz pero con Coca-Cola. Hay muchas preguntas que formular en torno a este fenómeno de la posverdad que crece muy cómodamente en un mundo que parece que ha sido abonado para que así suceda y es que podemos creer realmente que en un mundo con una economía que lleva más de un siglo ligada al consumo prevalece el ciudadano sobre el consumidor o la sociedad sobre el mercado o la verdad que da la libertad o creemos sobre el sistema que da la estabilidad. La posverdad ha alcanzado en nuestros días cotas tan inimaginables que hace apenas unos años que ya adjetiva esta era a la que hemos llegado después de unas décadas donde el consumo que ha sido y sigue siendo el motor de nuestra economía no sólo no necesita de la verdad sino que la oculta y donde la publicidad que alimenta ese consumo enloquecido ha contagiado sus métodos al resto de las actividades del hombre. El experto en marketing en el argentino Diego Regueiro señala que la primera realidad es que el marketing fue siempre muy criticado por su manipulación de la verdad. Una manipulación dice fina y aceptada donde las marcas no se inmolan en la verdad sino que destacan las características distintivas y buenas sobre las otras no tan destacables. Esta verdad a medias ventajista dice está en la cuna del marketing y la publicidad dando pie en muchos casos a que se crucen las líneas de la verdad y la mentira. La acusación de publicidad engañosa tiene muchos años de existencia. Lo que no es tan antigua es el uso de la emoción. Las verdades o no tanto son más verdades y llegan más si se hacen con contenido emotivo y apelando menos a la razón y más a los sentimientos. Cuando se logra ser una love brand importa mucho más ese vínculo que los componentes físicos o atributos de lo que se vende. En definitiva sostiene Regueiro el marketing siempre o en mayor o en menor medida suscribió la posverdad mucho antes de que el término se acuñara y se hiciera popular. Por eso yo creo que es muy difícil confiar. Precisamente en ese estado de la cuestión crecen ahora los mensajes de sostenibilidad solidaridad de naturaleza y son estos los que envuelven ahora los discursos de los comunicólogos de la publicidad. Pero ¿debemos creer ahora que es sincera la recuperación y la exaltación de valores que tratan de abanderar las marcas? ¿O tenemos que pensar que esa actitud nueva no es más que un simple reclamo mercadotécnico del que sin duda nos beneficiamos pero que tiene como único objetivo aumentar las ventas? Estamos viviendo una de las mayores crisis de la historia de la humanidad entendiendo la voz crisis como cambio y asustados ante un mundo abierto desabrido que nos protege poco respondemos positivamente a discursos que ofrecen pequeños e idílicos lugares véase los nacionalismos con grandes fronteras que nos protejan de lo global y así la publicidad que es muy sensible a los cambios nos habla también de recuperar valores perdidos de la importancia de la naturaleza de la necesidad de regresar a lugares de cálida sencillez generando tendencias y nuevas necesidades más acordes con esos nuevos criterios de sostenibilidad y de un pequeño mundo más protegido pero no será todo una trampa y ese llamamiento del hogar a lo sencillo es una nueva manera de buscar un reclamo diferente para que tiremos la mesa de caoba que la teníamos y compremos una de pino nueva blanda más sostenible no será una imagen más limpia para mantener la misma estructura económica no será aplicar el viejo principio de la ampedusa de que todo cambie para que todo siga igual es difícil y ya voy terminando salir de una dinámica comercial de la vida y más en la vida actual es difícil vivir desbrozando falsedades y medias verdades para dar con la verdad oculta es más fácil dejarse llevar sin cuestionarse nada pero es mejor vivir así sinceramente yo no lo sé a mí también me asusta la verdad muchas gracias aplausos 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 aplausos